Ahora es ligeramente sobre las 9 de la mañana hora local. Aquí en Glacier Bay, Canadá. Y entonces, ese es el panorama que se ve desde aquí desde a bordo, desde la parte de estribor de este barco magnífico y bello, que es el Norwegian Pearl. Están las montañas esas ahí del otro lado allá. A medida que hemos ido avanzando, los trozos de hielo van siendo mayores. De mayor tamaño van siendo. Entonces, en el fondo la bahía esta de Glacier Bay. ... ... ... Just get ready to get out there and we'll see you on the rails.